Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Lisbeth Rodríguez llegaría a Televisión Azteca para salvar a Enamorándonos. Televisión Azteca habría buscado a Lisbeth Rodríguez para salvar a Enamorándonos, pues desde que se ventilaron los problemas de la producción, su audiencia ha ido en picada. Con más de 7, 5 millones de seguidores en Instagram, Lisbeth Rodríguez es una de las youtubers e influencers del momento, que gracias a su participación en el programa Exponiendo Infieles, de Badabun, ha logrado ganarse la aceptación de los cibernautas. Aunque no ha estado exento de críticas y rumores sobre montajes, Badabun es uno de los canales de Youtube que acumula millones de reproducciones en cuestión de horas gracias a los episodios del polémico show. De acuerdo con El Universal, esta popularidad llamó la atención de los productores de Enamorándonos, quienes habrían buscado a la guapa conductora para que se una a la producción de televisión azteca. Según el medio, la intención de la empresa de La Jusco es subir los números del reality de amor, pues pasó de ser uno de los programas más vistos de su plantilla a estar en serios aprietos por la caída del rating. Uno de los rumores que más afectó a Enamorándonos estuvo a cargo del mismo productor, Hernán Alvarenque, quien fue acusado de maltratar a los participantes del programa, lo que también suscitó la especulación de que los directivos de televisión azteca buscarían a su reemplazo. Aunado a esto, los seguidores del show han optado por elegir otras opciones para entretenerse, tanto en televisión abierta como de paga e incluso en plataformas de streaming. Debido a esta situación, en febrero el reality de amor fue renovado, pero esto no resolvió los problemas de audiencia, pues los televidentes han expresado en redes sociales que la conductora y el propio concepto es como una nueva versión del famoso talk show que Laura Bozzo tuvo en Televisa por varios años. Aunque aún no hay nada confirmado, algunos medios afirman que la entrada de Lisbeth Rodríguez a televisión azteca marcaría un antes y un después para la televisión mexicana. Y a ti, ¿te gustaría ver a la chica Badabunen enamorándonos? Suscríbete y activa la campanita para más videos.